Hola ¿Dónde andas, Rachel? ¿Dónde andas? Estaba patinando en el retiro pensando que eran las 6 en lugar de las 7 Bueno, casi nos cruzamos porque yo me he venido del centro, que me he ido al centro también Y me he venido corriendo en el metro porque pensé que era las 7 y media Y digo, ay, no, si es las 7, o sea que nada, ¿y dónde estás? ¿En el coche? En el coche, acabo de venir corriendo al coche y digo, tengo un directo, por Dios, que pensaba que eran las 6 O sea, así voy, así voy Bueno, pues no pasa nada, pero ya estás ahí Pues nada, yo agradecerte muchísimo, muchísimas gracias que estés aquí La verdad que me hacía muchísima ilusión, estaba contando un poco a los que ya se iban conectando por aquí Porque la verdad que tenerte siempre entusiasmo, ilusión, a mí me encanta tu energía Desde ese primer momento que te vi, las ganas que tienes de compartir, de ayudar, de crecer De evolucionar, a mí me fascina, ¿no? Y yo creo que eso se ve y se respira por cada poro de tu piel Cuando estamos a tu lado, ¿no? Y bueno, pues contaba un poco Cómo habías entrado tú en MamiFit, pues en el 2013 Porque MamiFit ya estaba desde el 2010, ¿no? Y pues todo ese recorrido que tú has hecho, por qué entraste ahí, ¿no? Pues que nos contaras un poco para los que no conocen MamiFit, ¿no? Qué es lo que, cómo llegaste tú hasta allí Mira, pues yo estaba viviendo en Londres Bueno, yo soy profesora de secundaria Luego la secundaria no me gustó mucho Estudié primaria y estaba en un cole inglés Y entonces me animé a irme un año, año y medio a Londres para mejorar el idioma Y estaba en Londres como oper Y de repente el colegio de licenciados lanzó una oferta de ¿Quieres ser madre? ¿Quieres ser tu propia jefa? No sé cuánto, tal Y yo era todo en plan de sí, sí O sea, lo vi, me enamoré de la idea Desde el minuto uno Llamé a mi madre, a mi hermana, se lo comenté Y me dijeron Raquel, para adelante Bueno, de un día para otro Cargué mi Ibiza de todo lo que tenía en Londres Me planté en Barcelona Y me formé allí con Emma Soteras, que es la fundadora Yo fui la segunda franquiciada de MamiFit en España Cogí una zona de Madrid y así nada, pues empezamos a crecer, a crecer Empezamos a crecer mucho A pedirle a Emma que lo profesionalizara, que metiera equipo, etc Emma, que es una mamá de 4P, que lo hacía ella todo Cuando te digo todo, es todo, lo hacía todo Pues dijo que no podía Y nada, ahí fue cuando lo cogí yo Lo cogí yo, cogí unas oficinas Cogí equipo, marketing, dirección técnica Bueno, todo, atención al cliente, etc Y así fue como llegué hasta donde estoy hoy Creciendo, creciendo, creciendo Poco a poco, eso sí Y nada, muy contenta porque la verdad es que para mí MamiFit es un trabajo Pero es un trabajo de estos que te gustan y te apasionan Con lo cual no sientes que sea en realidad un trabajo Porque a mí estar con mujeres, que me apasionan las mujeres Poder ayudarles, acompañarles en estas etapas tan bonitas y tan duras Al mismo tiempo, pues para mí es de verdad muy satisfactorio Entonces, todo lo que rodea MamiFit, los profesionales, las clientas Que también muchas se convierten en amigas al final Porque estas dos etapas unen mucho Yo al final cuando entreno a alguien Al final se acaba convirtiendo en una persona pues importante Es la que me preocupo Entonces, siempre rozas esa línea de clienta, amiga, persona cercana, etc Entonces, para mí es que es un placer lo que hago Fíjate que yo conocí MamiFit cuando yo acababa de dar a luz Tenía mis bebés muy poquitos meses Y yo iba también aquí Pero fue justo tú entraste en el 2013 Y yo iba en el 2014 Y entonces la posibilidad, claro, yo la primera vez que escuché este concepto De irte con tus bebés en ese carro cuando los bebés estaban dormidos Y poder hacer deporte, pues la verdad que era muy grato Porque era un momento que todas las mamás pasábamos allí Compartíamos y todas vivíamos lo mismo Porque lo mismo un bebé lloraba Tenías que levantarte, darle el pecho, cambiarle Pero podías también, muchas veces dormían Ya cuando fueron creciendo fue más difícil Pero bueno, le echábamos ahí en una mantita Y seguíamos haciendo ese trabajo Y la verdad que yo lo recuerdo como una época muy bonita Y luego he visto esa trayectoria contigo Porque yo ya te he conocido también a través, mucho más A través de Laura de Malas Madres Que nos ha regalado allí Pues entrenamientos maravillosos Y nos lo hemos pasado pipa bailando Y he visto ese crecimiento exponencial Porque ahora tenéis un montón de franquicias Y estáis a nivel internacional también Sí, bueno, realmente ya estábamos Cuando Emma ya estábamos en Chile, en Colombia Incluso en Gal, hubo una época en la que estuvo En Perú también O sea, ya estábamos Pero sí es verdad que la expansión es inminente Algo que yo freno bastante Porque yo no tengo esa necesidad de crecer mucho Sino a mí me gusta, bueno, crecer pero bien Es decir, yo no tengo mucha prisa en ese aspecto Pero sí, sí, sí Ahí están siempre llamando a las puertas Sí, con solidez además Porque ahora me gustaría Porque claro, también tenéis una metodología propia ¿No, Mami? Tiene su propia metodología Y para la gente que no la conoce Porque yo les he dicho antes Que es verdad que a través de la web Pueden disfrutar de esa primera clase Pero ¿Cómo es esa metodología? ¿Cómo pueden las mamás apuntarse O tener clases con Mami P? Bueno, al final no es un método como tal Sino lo que hacemos es Como todo evoluciona Los entrenamientos evolucionan El conocimiento de la mujer Del entrenamiento Y todo esto evoluciona Entonces lo que hacemos es simplemente Formarnos continuamente Y utilizar las herramientas que hay O que nosotras Utilizamos O vemos que funcionan mejor Y lo vamos adaptando Luego, método como tal no hay Porque cada mujer es un mundo Cada posparto es un mundo Cada embarazo es un mundo Entonces lo que sí que hacemos es No comemos una clienta Sin esa previa valoración inicial Esa entrevista Y tras esa entrevista Y la valoración del asfisio De suelo pélvico Ya sabemos cómo trabajar con esa mujer Y lo que puede hacer Y sobre todo lo que no puede hacer Y en función de eso ya Trabajamos en ese programa Adaptado a cada casuística Y progresivo Sobre todo es progresivo Muy interesante Y luego después Bueno, sé que has escrito dos libros Ahora nos hablarás del último El de tu suelo pélvico Ese gran desconocido Y es que es tan importante O sea, tú muchas veces Que nos has Allí en la house Nos hablabas de eso Y es que muchas veces La gente lo desconoce Y al final es una cosa muy importante Que hay que cuidar antes Durante y después Entonces eso Cuéntame un poquito Ahí como Pues ese libro Cómo os ayudó A concienciar a las mujeres Que eso es importantísimo Ese es el primer libro El primero es el de tu suelo pélvico El segundo es el de cuidarse Para cuidar A ver Planeta me llamó Para escribir estos dos libros Que para mí fue un Wow Planeta me está llamando Para escribir Como cumpliendo mis sueños Y me sentía Ajo que guay Porque de esta manera Voy a poder llegar A más mujeres A más madres A explicarles Lo que es el suelo pélvico Y la importancia De cuidarlo Sobre todo Ahora lucho más Por la prevención ¿No? Por antes de Ya entrenarlo Y cuidarlo Para intentar evitar Esos problemas Pero bueno Incluso si los tienes Tienes solución O sea no normalicemos Patologías Como pérdidas de orina Y cientos de ellas más Como bueno He sido madre Entonces es normal Que tengas esas pérdidas de orina O esos gases O lo que sean No Vamos a ver De dónde viene el problema Vamos a solucionarlo Y a trabajar Para que tu calidad de vida Sea más alta Y a hablar Con total normalidad Del suelo pélvico Y a entender Que hasta ahora Las mujeres Habíamos entrenado Como si fuéramos hombres Y no lo somos Porque tenemos Más cosas Dentro de la cavidad pélvica Entonces vamos a adaptar Todo eso Vamos a cambiar La forma de entrenar Vamos a cuidar El suelo pélvico Que al final Nos afecta A todos los niveles Emocionales Físicos En nuestra vida laboral En nuestra vida Con nuestra pareja Con nosotras mismas Entonces Vamos a hablar de ello Con normalidad De lo que nos pasa Y esto es también Muy bueno En las cosas de MamiFit Porque Aparte de entrenar Eran muy Eran muy sociales Muy de Vamos a desahogarnos Vamos a hablar Realmente de lo que nos pasa Y por eso Tengo esa Relación tan cercana Con mis clientas Porque lo que me cuentan O lo que nos contamos Que yo hablo enseguida De todo lo que me ha pasado Y lo que me pasa Pues al final Eso un es como Bueno pues yo hago Ayer me escribí a una amiga Y me decía Raquel es que he hecho Una clase de yoga Y me he ponido Me he ponido así Me he puesto Y al bajarme Me ha salido Un pedo vaginal Y yo decía Joder que guay Que ya me lo empecéis A contar con normalidad Porque eso denota Que tienes un problema En el suelo pélvico Una debilidad Etcétera Tal y pascual Vamos a solucionarlo Bueno pues venga Te hago esto Te hago lo otro Otra que me escribe Y bueno pues yo Cuando tengo relaciones sexuales Me duele Pues vamos a hablar con ello Porque eso no es normal Y vamos a solucionarlo Otra pues que le paso Lo mismo con los pedos vaginales Cuando hago el amor Pues ahí también hay un problema Entonces El hecho de que ya Me empiezan a contar las cosas Y que ya sea más natural todo Para mí es una alegría Es una alegría Porque eso significa Que algo estamos haciendo bien Que vamos a cambiar cositas Y vamos a mejorar La calidad de vida De las mujeres Eso es Mira me recuerda mucho Bueno tú la conoces A Sandra de Fisioespecialistas Ella vino con nosotros En Espíritu Alwoman A un viaje Y nos hizo una actividad Nos dio un taller Y nos decía Dibujar una vagina Entonces claro Muchas veces Pues nadie La gente se mira como diciendo Fíjate Que desconocimiento tenemos De nosotras mismas Por eso lo que estás diciendo Que al final Te tienes que conocer mucho Para esas cosas Hablarlas con normalidad Porque al final En todas las mujeres Tienen esos problemas O sea el tema Del suelo pélvico De la incontinencia O sea cuando da salud Todas esas cosas Entonces eso es muy interesante Pues que al final La gente se sienta Pues como en esa comunidad En esa tribu Con confianza Para poder contar esas cosas Y al final solucionarlas Mira eso es De hecho yo Cuando hago charlas O cualquier cosilla Que tengo oportunidad Siempre digo A ver de aquí ¿Cuántas de vosotras Os habéis puesto un espejo Y os habéis mirado a la vulva? ¿Cómo es vuestra vulva? ¿Lo sabéis? De verdad es que Ni un 10% lo sabe O sea tú fíjate En la cultura Lo que es El no te toques No te mires No tal No, no, perdona Tienes que conocerte Por dentro y por fuera Ponerte un espejo Ver como eres Quererte y adorarte Y darte placer Y etcétera Y un largo etcétera Que culturalmente Nos han tenido Era como un tema tabú De que no podíamos hablar Y Uh, la mujer se masturba Sí señor Nos masturbamos Y nos gusta Y lo hacemos Tantas veces como queramos Y no por ello No sé No sé No sé qué quiere decir Esa pregunta Sí, la verdad Que es un tema interesante Y lo que tú dices Como que la sexualidad femenina Siempre ha estado como muy Bloqueada En ese sentido Que no puedes al final Mostrarte tal y como eres Y lo que sientes Yo creo que esas limitaciones Y esas creencias limitantes Que hemos ido arrastrando Pues a lo largo de todos Y esos patrones Que hemos ido adquiriendo Pero yo creo que ahora Ya parece que se va Un poco normalizando todo Y luego háblame De ese segundo libro Ese de cuidarse para cuidar Porque ese concepto Es súper bonito Además es muy importante también A ver Este libro está más enfocado Al posparto Porque En el embarazo Es verdad que siempre Hemos estado un poco Más acompañadas Tenemos mejor seguimiento Y luego resulta Que damos salud Y si la madre nos está Desangrando Y el bebé está bien Ya no hay nada más Que ver Ni ayudar a esa mujer Y el posparto Es precisamente Donde más necesita la mujer Ayuda Donde más profesionales Necesitamos Donde más solas Nos sentimos Más incomprendidas El primer año El primer año El primer año del posparto Es Perdónenme todas Pero horrible Tiene su bebé maravilloso O si lo sé Si es lo mejor de tu vida Pero como mujeres Como físicamente Emocionalmente Con tu pareja Con tu trabajo Con tu nueva vida Son muchos cambios A todos los niveles Y es un proceso En el que Pues necesitamos ayuda Y necesitamos Necesitamos No sentirnos solas Y después Resulta que Somos madres Y lo primero Nuestro hijo Nuestra casa Nuestro trabajo Nuestra pareja Y no sé Y todo lo que se nos ocurra Y ya al final Si eso Si nos da tiempo En el día Nosotras Pues no Pues lo que yo reivindico Y quiero explicar Es que Lo primero Somos nosotras Eres tú Eres tú Y después ya Todo lo demás Va a ser mucho mejor Y más sencillo Pero tú tienes que descansar Tú tienes que cuidarte Tienes que alimentarte bien Tienes que dejar la casa Como esté O pedir ayuda Pero lo primero Somos nosotras Es que tenemos ese También ese falso Bueno esa culpa Dichosa de siempre Te le iba a decir Justo que la tenía ahí Vamos Esa culpa que nos acompaña Continuamente ¿No? En todo Sí Y esa creencia de Uy es que si pienso Primero en mí soy egoísta No, no, no No eres egoísta Se llama amor propio Y se llama que todo lo demás Va a ir mejor Entonces ese Cuídate primero tú Para poder cuidar A los demás Y de los demás Fíjate que muchas veces En Malas Madres Hablábamos pues De esa culpa ¿No? Y hablábamos muchas veces Que nos sentíamos Pues las personas Que hacíamos antes Pues mucho deporte Y tal Decías Es que claro ¿Cómo me voy a ir? Si está mi bebé Es que le voy a dejar solo ¿No? Y hasta el punto ese Que entiendes Que dices No, es que Al final Si yo no estoy bien Nada a mi alrededor Está bien Si tú haces deporte Te vas a sentir mejor Vas a estar más liberada Más en calma Y es verdad Que las personas Que hacen deporte Y luego no lo hacen Al final muchas veces Pues pierdes un poco Un poco el foco Y te destentras Así es Así es Y tenemos la falsa creencia De uy Con lo cansada Que estoy a hacer deporte No me voy a cansar más No Porque el deporte Te produce Y te aporta Tantos beneficios Entre ellas Endorfinas Etcétera Que va a hacer Que descanses mejor Y que luego Al día siguiente Estés más fuerte O sea El deporte De verdad Son todo beneficios A todos los niveles Emocionales y físicos Y es priorizar Es como No me da tiempo ¿Cómo no te va a dar tiempo? O sea Quítate de otras cosas Que son menos importantes Que tú Y haz algo Que sea beneficioso Para ti Que no es deporte Bueno pues no sé Cualquier otra cosa Pero al final El deporte te aporta Cositas que a lo mejor El descanso La lectura Etcétera No te va a aportar Sobre todo salud Es por salud Sí es muy bueno Tú nos has dado Unos entrenamientos Ahí en el retiro Que luego acabábamos bailando Que la verdad Que lo pasábamos Eran duretes Ahí Pero corríamos Hacíamos sentadillas Hacíamos todo tipo de tablas Y la verdad Que luego te ibas Lo que dices tú Con esa gran sensación De decir Es que Pues has hecho De trabajo Y al final Has liberado Y te sientes mucho mejor ¿Y cómo puede la gente Hacer clases con vosotros? ¿Los estáis haciendo A domicilio ahora? ¿O lo hacéis Entrenamientos Con poquitas personas? Bueno Hacemos domicilios Y después clases online Ahora mismo Es todo online O domicilios A una persona A una persona Con grupos muy pequeñitos ¿No? Y está funcionando Muy bien Porque ahora Evidentemente Lo que quieres es O tú sola en tu casa O online Desde tu casa A la hora que quieras Donde quieras Y el servicio Que necesites Yo era muy real A las cosas online Y fíjate Que me he dado cuenta De que tiene Muchos beneficios A ver Con la normalidad Volveremos a los parques Volveremos a pequeños grupos Pero el online Viene para quedarse Porque además Llegas a muchas ciudades Personas Que no podíamos Llegar de otra manera ¿Y esas online Las hacéis Individuales o colectivas? De todo Tenemos individuales ¿Tenéis de grupo? Qué bien Y Raquel Ahora que estáis preparando Porque yo sé Que estáis haciendo cosas No sé si vosotros Formáis a otras personas O a otros profesionales Como vosotros Para que entren directamente En mambicitos ¿Estáis preparando Alguna cosa ahora? Mira pues muchas cosas La primera Acabamos de sacar este año La plataforma Education Que ahí lo que hacemos Tenemos una parte Para profesionales Donde les damos formaciones Para los que quieran ser Entrenadores Pero eso sí Solamente cogemos A licenciados En educación física O a fisioterapeutas O a sanitarios Tienen que tener Una titulación Porque consideramos Que el reparto Y el posparto Son etapas muy delicadas Y que tienen que ser Profesionales Del sector Para trabajar Con este nicho Tan especial Y tan delicado Y luego tenemos Otra parte de clientas Donde Damos todos los talleres De manera online Que hacemos Primero auxilios Hipopresivos Suelo pélvico Baby led wedding Bueno pues todos los talleres Que se ocurren Que necesita una madre En esa etapa En esas etapas Pues se ofrecen ahí Eso por un lado Después También vamos a sacar Nuestra propia línea De ropa de deporte Al deporte Y a ver Y a ver que más novedades Pero empecé a grabar La semana pasada Así que imagino Que no Tendrá mucho Y todavía no nos puedes decir Quién va la primera persona ¿No? Por ahí No puedo contar nada No puedes contar nada ¿No? Bueno pues nada Estaremos muy atentas Para cuando salga ese podcast Que seguro que la verdad Que es fantástico Porque la verdad Que ayuda mucho Para hacer deporte A mí me encanta Para caminar La verdad Que es un ratito Que pasas Y te lo pones Y la verdad Que aprendes mucho Sí, sí, sí Además es muy chulo Me he enfocado con mi tema Al final Que es la mujer Y las etapas de la mujer Y con profesionales Para mí los mejores profesionales Al final Tantos años metida En este mundo Acabo conociendo pues Todo Lo bueno Lo malo Lo que le me gusta Lo que no Entonces al final Me acabo quedando con De verdad Con lo mejor Que hay en España Entonces Estas son muy interesantes Y creo que van a ser Van a aportar mucho A todas las mujeres Que pasen por esas etapas Así que estoy muy contenta Con eso también Sí, ¿no? Bueno, un montón de cosas La verdad Que estás ahí a tope Bueno, a mí me encanta Porque tú siempre estás En un evolución Continua y creando Y eso A Mami Te viene muy bien Esa energía tú Y ese impulso Que le das Para ir creciendo Poquito a poco Como tú decías antes Y además También es un ejemplo Aquí en estos encuentros Hemos hablado mucho De vivir de ese propósito Y yo creo que al final Tú buscabas aunar Esas pasiones tuyas Del deporte Ayudar a la mujer Desde todo Tu bagaje que tienes Y yo creo que aquí Lo estás haciendo Y aparte tú eres mamá Con lo cual Pues mira Es un pequeñajo Que está por ahí Pero vais conduciendo En el coche O estáis parados Acabamos de llegar Y ya acabamos de llegar A la casa Y se bajan Ahí se van Pues nada Raquel Que ha sido un placerazo Que bueno Cuéntanos ya cuando tengamos Para no robarte más tiempo Porque ahí con el coche Y todo Y encima con el peque No te preocupes Que ya estoy tranquila Aquí sola Sí, no Pero que es verdad Que luego ya nos echa El tiempo encima Y nada Sobre todo Pues eso Agradecerte muchísimo Que estés aquí Que yo creo que así Han conocido un poquito ¿Dónde te pueden encontrar? Porque bueno Yo ya lo he ido poniendo Pero para que Pones MamiFit en Google O en cualquier parte O en mi perfil Es YoSoyMamiFit El perfil de la empresa Es MamiFit España Donde quieras Lo vas a encontrar en muchas partes En Malas Madres Que estoy todo el rato En donde quieras Y no, ahí también La verdad que Que da gusto veros Siempre haciendo esos entrenamientos ¿Y estás haciendo algún entrenamiento A ver si en el canal Tú o algunos tips Que estés viendo Haciendo algunos Dando ahí algunos Vídeos o algo A ver En mi IGTV Hay muchos vídeos Y en el IGTV De MamiFit España También O sea, tenéis Vídeos para Para aburrir Pero yo os recomendaría Que fuerais antes A una relación De edificio de suelo pélvico Que os valorara Para que os dijera Cómo estáis Lo que podéis hacer Y sobre todo Lo que no podéis hacer Y en función a eso ya Ir viendo Lo que podéis hacer Y no Fenomenal Vale, pues nada Yo se lo decimos aquí Y nada, pues oye Muchísimas gracias Que la verdad Que este ratito Pues tenerte por aquí Es maravilloso Y bueno, espero que En cuanto abran los parques Y en cuanto nos dejen Pues ya iremos otra vez A entrenar Y nada Estoy deseando Porque yo cada vez Que voy al retiro Siempre digo Ay, los entrenamientos Aquí Como me gustan Es que me gustan Además hacía un día Espectacular hoy Porque hacía una temperatura Vamos, lo he disfrutado He cogido la bici He cogido los patines Hoy lo he dado todo Y cómo te apañas tú también ¿Cómo se organiza Raquel? Para hacer su deporte Porque con todo lo que tienes Y todos los entrenamientos Y todo Mira, esto es algo Que hablamos mucho Y al final es lo que digo Es priorizar Y yo priorizo El otro día Bueno, mañana lo escucharéis En el podcast Que es algo con Laura ¿Vale? Pero al final Yo no vivo para trabajar Trabajo para vivir Entonces Yo priorizo ¿Y qué es mi prioridad? Pues pasar X horas Con no al día De calidad Mi hora de deporte Mi hora de Lo que sea De darme un capricho De algo Mis horas de dormir Mis horas de comer Y ya lo que sobre Trabajo Y es que aunque sean 5 o 6 horas Esas 5 o 6 horas de trabajo Son realmente Muy intensas Productivas Prefiero trabajar 6 horas de verdad A trabajar 10 horas al día Y que no sean Productivas Entonces Yo mi deporte Lo hago siempre Y mi tratamiento de belleza O mi descanso Lo hago siempre Estar con mi hijo Lo hago siempre Descansar por supuesto Es una prioridad Y ya luego Lo que sobra Que sobra De verdad Que hay horas al día Pues ya trabajo Y ya luego Si sobra algo más Pues bueno Pues para el resto de cosas Yo que sé Es que ver la tele Nunca la veo Pero es que incluso Fíjate que yo me agendo Hasta Está mi agenda Mi agenda Hasta estar con mi hijo Mi deporte Etcétera Y me agendo Hasta 15 minutos al día Para estudiar el MBA Que estoy estudiando 15 media hora al día Para leer el libro Que me gusta ese día 15 minutos Para leer con mi hijo O sea Hasta eso lo tengo agendado Y es que Como está agendado No me lo salto Claro Es muy interesante También para Muchas veces Es verdad Dices Cuando somos más productivos No se trata a lo mejor De trabajar muchas más horas Sino de las horas que tengas Estés totalmente con foco Con tanto además Impacto ahora que hay Las redes sociales Pues todas Un montón de formaciones Y todo Que quieres llegar a todo Al final Es verdad Que es priorizar Redunciar a una serie de cosas Y poner tu objetivo Y todo definido Lo que realmente es importante Para ti en el día Porque si no al final Te pierdes Y te agotas además Y yo te digo Que de mis prioridades No me salto ninguna Y aún así Me puede sobrar algo De tiempo al día Entonces Por eso digo Que todo es cuestión De prioridades Es que es prioritario para ti Pues empieza De más a menos A organizártelo en el día Y ya está Y ya está Sí Sobre todo Pues eso Al final Es para vivir en equilibrio Y para estar feliz Y yo creo que Pues que esa manera De ver las cosas Yo creo que Es lo que hace falta mucho O sea Que nada Raquel Pues muchas gracias Empezaremos a escuchar el podcast Cuando salga Yo seguro que lo compartiré Porque a mí me encantan los podcasts Y nada Te escuchamos mañana con Laura Que yo me los he escuchado todos Y la verdad Que son todos fantásticos también Cuento cosas que os sorprenderán Pues nada Pues mañana por la mañana Que es lunes Que estaremos todas ahí Para escucharlo Muy bien Pues millones de gracias Samantha Un abrazo enorme Y gracias por dejarme Contar aquí un poquillo más Sobre mí Sobre lo que hago Claro que sí Pues nada Un abrazo Y feliz Navidad Que lo paséis muy bien Igualmente Chao Hasta luego